El Icai que yo conocí, el Icai en el que yo me formé, no lo voy a negar nunca, de algunas personas recuerdo con mucho cariño, a otros no tanto, pero recuerdo gente con mucho cariño del Icai. El viejo Santiago era una persona encantadora, Julio García Espinosa, son gente que conservó buenos recuerdos de ellos. Yo soy de los cubanos que no olvidan. Nunca me olvido que creía en la revolución, creía en ellos, lo digo siempre públicamente. No voy a hacer un cuento chino de que yo... No, yo soy de las personas que se fue desilusionando del proceso. Gracias por la atención. Para mí siempre ha actuado así y lo he escrito, me lo he dicho por escrito muchas veces. El Icai que hay ahora para mí no es el Icai, para mí el Icai ya no existe. Sí creo mucho en la asamblea de cineastas y todos los cineastas que están alrededor de ese movimiento. Yo creo que aquel cine se acabó, el cine institucional no tiene sentido, porque está tomando los juicios de hacer cine de propaganda. Y el cine que quieren hacerlo, quieren hacer los jóvenes inquietos que hayan hecho muchas obras y que sabemos que es buenísimo, los respeto muchísimo a todos y los quiero muchísimo. A todos los cineastas cubanos jóvenes que han logrado ser un cine de rebeldía desde dentro de Cuba y que muchos de ellos desgraciadamente han tenido que irse también, han tenido que salir. Gracias por ver el video.